Mi vida, vienes por mí. Me estabas esperando. He sufrido un tormento, atrapada en esta sencilla apariencia, aislada del mar, de todo lo que amo, de ti. Diez años dediqué a la narea que me encomendaste. Diez años en los que me encargué de aquellos que perecían en la mar. Y al final, cuando podíamos estar de nuevo juntos, tú no estabas allí. ¿Por qué no estabas? Siga hacia adelante, nunca traiciones tu mente, puede que pa' quien te importe, deje de ser importante. La gente tiene miedo para decir lo que siente, perdí a tantas personas, ahora hay pocos tripulantes. Están girando las agujas y yo voy sin rumbo fijo, se recogen pocos frutos del árbol que es el trabajo, puse mucho empeño en aquello que no cuajo. Si quieres conocerme, trarrón, entonces me dejo. Abrazos en la proa y yo borracho por la popa, la vida no se elige, se tiene lo que te toca. Toda reflexión es poca, hagas lo que hagas, ya verás que te equivocas. Mi vida es como un barco, sin remo ni vela, le diré a una sirena que lo lleve donde quiera. Hasta entonces me divierto siempre con la bebetera, ya ves que era verdad, no era una idea pasajera. Me han dicho tantas excusas que no me creo una más, ando todos los días liao' como tus trenzas. Y agradezco que me digas lo que piensas, pero lo puse en la balanza y no compensa. El mal camino se ilumina mientras el bueno se apaga, y alguno que aún no sabe que la luz también se paga. Cuidado con atar cabos, no vayan a ser tu soga. Yo guardo devoción por Dios, mi madre fue la única cuando se complicó. Estoy decidido y no era mi decisión, ahora perdona quería, bueno, perdona no. El regaladirio, yo licor, me pierdo en el mapa, nunca voy a favor. Él es de agua dulce, yo un pirata, mi amor. El que se hunde antes, Jesús tripulación. Por mí, y por todos mis compañeros, por las mujeres de mi vida guerreras. Siempre brillaréis aunque no tengáis pelo. Poesía de mi abuela, la amiga del abuelo. Oye, no puedo. Estoy orgulloso de decir que tuve miedo. Oye, que no puedo. Me queda el pellejo, estoy cerca del suelo. La vida pirata, la vida mejor. Con esta mierda, purro como pano. Si me pones a prueba, perdiendo el control, es quitarle las velas a un galeón. Esta vida es un reloj de arena, te da la vida en la que cumples condena. Debo hacer cosas antes de que muera, abrazar a los míos por si mañana no pudiera. Quiero morena. Tenías muchos defectos, David Jones. Pero nunca fuiste cruel. Has corrompido tu cometido. Y también a ti mismo.